Trabajadores de las provincias de Guantánamo, Holguín, Granma y Las Tunas se dan cita en la pista sintética tunera en aras de buscar el esparcimiento pleno en esta actividad del atletismo porque además tienen en cuenta la parte competitiva, porque de aquí saldrá la representación oriental a competir en el evento nacional a efectuarse en Santiago de Cuba en el mes de septiembre. Ahora en estos momentos estamos celebrando estos juegos en cuatro deportes que se están desarrollando desde la base hasta el nivel nacional, que los trabajadores vienen representando a su colectivo, a su sindicato, a su provincia y la idea es esa, que sea una fiesta deportiva recreativa y mucho más en este año que estamos ya en camino hacia nuestro 21 congreso y saludando el 80 aniversario de la Central de Trabajo de Cuba. Luego del congresillo técnico, todo quedó listo para el inicio de la competencia, donde los implicados concursarán en campo y pista. Es un reclamo de todos nuestros trabajadores, es revitalizar la realización de los juegos deportivos de los trabajadores, ya que estos juegos no se realizaban desde el 2009 y creo que ha sido una respuesta muy positiva de nuestros trabajadores. Los presentes saludarán el primero de mayo, Día del Trabajador y el advenimiento de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde Cuba estará presente. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.